Repetir, el pelotudo este de Cameron que vive acá a la vuelta, cuando yo estaba criticando a Bergoglio, a Milani y al Tren Bala. Yo no voy a pelear un ministerio de planificación, ¿qué te venís a agarrar conmigo, pelotudo? O sea, tipo grande, vos tenés de jefe a debido, o sea, querés hacer pagar a los pibes de Morón 240 euros un Tren Bala, que es lo que se paga en Europa y que gasta no sé cuánto de electricidad, pero escuchame, pelotudo, ¿qué te agarró? Un tsunami menemista, boludo, es como, es un cago de risa, boludo, o sea, es como decir, vamos a hacer un cueta a la estratosfera y los pibes van a aparecer en tu poder, eso es una cagada tuya, boludo, ¿yo qué culpa tengo vos, digás boludeces? Un Tren Bala, boludo, todo el mundo se dio cuenta que querés chorear, boludo, ¿me estás jodiendo? Un Tren Bala, yo estoy jodiendo. Los pibes no pueden pagar un paquete de robo, querés que paguen en euros un Tren, boludo, en un país que tiene todo destruido a nivel ferroviario, pero, boludo, ¿qué te pensás? Que sos el Calabrino y el Artigui del futuro, boludo. Yo soy el boludo porque te digo esto o el forro era él, boludo, ¿todavía estamos discutiendo eso? Yo no la puedo creer, boludo. Y decirle que sos un pelotudo, un tipo que es un pelotudo es ser anti-kirchnerista, déjame hinchar las pelotas, boludo. O sea, ahora, cuando dije que estaban haciendo todo como el orto y que iba a ganar Macri, se cagaban de risa, boludo, y después de que ganó Macri no dicen nada, boludo. ¿Vos te pensás que a mí me cae bien Macri, boludo? Déjame hinchar las pelotas, siempre buscan un culpable para no hacerse cargo de las cosas que hacen mal, son todos iguales, boludo. Son todos iguales, los getones son todos iguales. Son todos iguales. No, boludo, no, a mí no, a mí con esos versos no. No, boludo. No, la verdad que no. Casi pierdo un ojo, tengo una rodilla que casi no puedo usar. No, no tengo ganas de empezar a contar la cantidad de veces que las forradas de esta gente que terminó mal para mí. ¿Quién era él? No sé, son las 2 de la tarde van a ser recién ahora, ya casi debe estar el arroz. Milagro que conseguí arroz, menos mal que conseguí arroz, boludo. Hoy me dejas la cama, no me despierta más, boludo.